Por ejemplo, en el último año, vos o alguien del núcleo familiar que vive con vos ha pasado por alguna de esas situaciones, bueno, ahí hay que contestar sí o no, y hay una serie de preguntas posibles a poder ir respondiendo. ¿Qué ponemos? ¿Sí o no? Si quieren, rápidamente, esto es una encuesta que hace consultores junto con rosario3.com, y la idea es tener percepciones, ¿no? Yo pongo no. Hagamos un... Último año no. Vamos a responder de manera colectiva, si podemos hacerla más rápidamente, si les parece. ¿Robo o manormada? No. Claro, si no, robo de vehículo, si no, fraude o estafa. Pero pará, ¿a quién le está respondiendo? ¿A quién le está respondiendo? No puso que sí. ¿A quién le robaron? Está respondiendo el cursor y nosotros, fraude o estafa, bueno, sí, ¿te acordás que nos intentaron? Ah, no, intentaron ahí y pasaron. Sí, sí, no le que sí. Fraude o estafa, sí. Ofensa o ataque sexual, también, si en el último tiempo, sí o no. Ofensa o ataque sexual, no. No, yo no. Robo o hurto en vivienda. Sí, yo sí. Pero no en el último año. Pero todavía me duele. No, pues no. Bueno, balacera o un fenómeno que nosotros contamos todo el tiempo acá. En TBL, bueno, sí. En TBL, tiene razón. En TBL, ¿verdad? En TBL, ¿verdad? Si nos cuelgaron como debes. La lidera, escruche al entrar a la casa, sí o no. Punto de objetos personales sin contacto físico con el delincuente, si no. A veces me roban la manzana acá. La insensibilidad con la que ya lo laburamos, no estamos tan acostumbrados. Bueno, pero vamos rápido por eso, ¿no? ¿Tiene que dos o de vehículos vienes? No, no. Secuestro o intento de secuestro exprés. Bueno, a veces no la han llamado por teléfono. Sí, bueno, pero no se concreta. ¿Vos o algún familiar conocido, amenaza o extorsión, sí o no? Bueno, respondemos. Qué mal que la está pasando el cursor, ¿eh? Sí, no, la está pasando. Bueno, ¿denunciaste el hecho de la policía? ¿Lo denunciaste? Sí. ¿Sí? Bueno, ahí está. ¿Cómo fue la respuesta de la policía? Está atado la pregunta anterior. ¿Tomaron la denuncia? ¿Les aconsejaron la denuncia? No sabe, no responde. Bueno, no quisieron tomar la denuncia, no sabe, no responde. Bueno, dale, no sabe, no responde. Seguimos pasando. ¿Tenés conocimiento sobre quiénes están metidos en la droga en tu barrio? Ah, concretito. ¿Tenés idea quién vende en tu barrio droga? Vamos a ver, esto es anónimo. Es anónimo, es una encuesta anónima, efectivamente es una encuesta anónima. La idea es tener, Fonte y Rocío, percepciones sobre lo que le pasa a cada uno de los lectores de Rosario Tres y de la zona, ¿no? Bueno, vamos a ver.